He vuelto Me movió el amigo Jajaja Hope 있죠 yo lo logré par de mis atas y exactos rojo porpełvedo Le atramo super rapido si super bien Noo como que kkk listo se lo padre que si a la viełemża Estaba dando cajita Estamos muy mordichos Por las chicas, el tiempo es por mi Me extraña El tiempo es por mi